¡Ping! ¡Arte Music! No, fue una china, me meten un pasito. Ay, tres petilí, no te voy. Ah, tengo un sol, pero tengo una china nomás. De Ciudad Guayana. No, yo te quito. Pero, ay, metenle un pasito, metenle un pasito, metenle un pasito. Uno, eso. Eso, tilí, eso, tilí. Vaya, tilí, guau, tilí, a la mierda, tilí. ¡A vos, tilí! ¡A vos, tilí! ¡A vos, tilí, oi! ¡A vos, tilí! ¡A vos, tilí! Me saco una china, voy a meterle un pasito. Esa es el petilín, no te voy. Bate en un sol, pate en una china nomás, pero huevón. Ya, baila. Me voy a ir te quito, pero ahí va a meterle el pasito, meterle el pasito a utilín. Uno. Eso. Eso es el petilín, eso es el petilín. Vaya utilín, cuao utilín, a la mierda utilín. A vos, tío. Oye. Uno. Eso. Eso. Producciones Gustavo Music. Eso. Producciones Gustavo Music. Eso. Producciones Richard Coa. Eso. Buenas noches. Ya, gracias, ya. Te, 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 te siento rica. Me siento chupable. Me siento amable. Y hasta el palito masticable. Me siento rica, me siento chupable Buenas, buenas Dueño absoluto de toda esta maquinaria Luis Mario García El máximo creador Me siento rica Me siento chupable Me siento amable Hasta el palito masticable Star Music Me siento rica Me siento chupable Me siento amable Hasta el palito masticable Es hora de comenzar el juego Rescata Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Si detecta que se mueven interiormente Serán eliminados Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Es hora de comenzar el juego Víctor David De Venezuela Ya no hay tiempo Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Dale guaya Tú quieres te paso el blon Y tú lo prendes Mueves el culo Que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco De me manda No me entiende Que a mí la nota me tiene Hasta viendo duende Me tienen encorazado 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 Diseñador gráfico Diseñador gráfico D.J. Junio La Ferencia Arte Music De Ciudad Guayana Producciones Gustavo Music Producciones José Ángel Campos Producciones Richard Arcoa El Rincón Musical De Samy A ti y el abue Me tienen encorazado Está pinchando D.J. Junio La Diferencia No deja Para nadie No deja Para nadie No me importa Lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo La mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y va a trasnovera Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De parito Lo de Cielo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!